¡Suscríbete al canal! bajé a un wey Noooo no, está el Cluster. ¿te ha atacado uno? Voy por mis armas Voy por mis armas Están cayendo otra vez wey Uy atrás hijo de perra ¿Detrás de ti? Mocos ¿Sniper Snitchel o detrás de ti? No mames Ahí van, lo marco Ahí está avanzando no más uno Ah pero ahí otro, si no hay este tipo de policía Todo acá arriba wey Uy y luego hay gente wey Ya la merda No No Me atiende acá No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caio uno, caio uno, caio uno Lejos no Vamos abajo que están en la zona Vente 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 Littman Tenemos una a la izquierda Por aquí Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Hay que hay mascaras y todo para que no existe Ahí va por arriba un wey, y con Ledman lo vi que iba Yo me rego, yo me rego, ah wey tienen uno wey Ah no mano, ¿cómo les pasó a ese wey? No, estamos abajo wey Oh no mano A la verga wey ¿Quién? Acá abajo wey Que buena Que buena Queda un equipo eh Lo veo, lo veo, lo veo Me muero wey Yo me muero, yo me muero, yo me muero Está aquí, eh Está aquí, está aquí, no, aguanten No mames Reviva tu piel Metete a zona Metete a zona piel Está adentro, está adentro Está adentro, está adentro Buena wey Buena, papá